A ver amigos, tenemos un video de Bananero, 10 de la concha de la madre especial, mejores películas basadas en hechos reales, atención, un top de Bananero de películas. Bueno, ya sabemos que de por si esto va a ser épico, Radio Garca. A ver, vamos para allá, vamos a ver esto, vamos a poner en grande y vamos a escuchar Bananero, que tengo ganas de escucharlo y cada vez me derriza un buen rato, como siempre. Están 4.80, no están más, traté de buscarlo y no lo encontré más calidad, pero bueno, qué va a ser. Vamos a poner play no más, vamos a disfrutar esto, video de Bananero, ah no, esperen, miniatura, no vimos. Acá tenemos la miniatura, pelis, esta no sé cuál es, hotel, no sé cuál es, no sé cuál es, la recaudó bastante bien. Bueno, ahora sí, vamos a poner en grande y vamos para allá, vamos a ver esto, video de Bananero, amigo, vamos para ahí. Bueno, estas son 10 películas que las vi, las 10. No la conozco esta. Es más que 10 porque hay otras. Yo no vi, está bien. Pero son 10 películas que me parecieron peliculones y que por un motivo u otro a mí me gustaron, me marcaron y creo que les pueden ofrecer cosas a ustedes que están buenas. Lords of Doctown no es una super mega película. No sé cuál es. Pero tiene la actuación de Emil Hirsch que es muy buena. Lo dirige una mujer. ¿Qué? What the fuck? No, para que vean, digo que no hago discriminación. Pero Lords of Doctown habla de cómo nacieron los orígenes del skateboarding moderno. Esto eran surfistas y se presentaron avances en la tecnología para las patinetas, las ruedas y todo. Y dentro de ese contexto nació el skateboarding moderno. Están los mejores de esa época que eran Peralta, Jay Adams y Tony Alba que eran tres amigos. Y bueno, la banda sonora es excelente. También está Heath Ledger, Johnny Knoxville. Después como el culo. Pero a mí es una película que la vi 7, 8, 10 veces y me encantó todas las veces que la vi. Y se las recomiendo. ¿Sabés que? No la conozco, no tengo nada más puta idea. Acabo de conocer esta película. Pero si está Heath Ledger y Johnny Knoxville, me interesa. Yo el novel sí lo vi en otras películas, pero no sé si era esta película que lo vi. Lo vi así actuando. Es el número 10. Número 9, Andrés. Ah, buena película. Esto, todas son basadas en historias reales. Cambian algunos factores. Pero esto es de un tipo que estuvo 18 años en un aeropuerto. Hay muchas películas de Steven Spielberg que es experto haciendo historias de basarse en hechos reales porque son las más baratas. Por eso es judío. Y bueno, es la historia de Merdan Karimi. Que lo interpreta... Tom Hanks. Tom Hanks, que supongo que no era nada que ver, debía tener pinta de Apu, el de los Simpsons. Pero está, también está el cartel de Zeta Jones, Stanley Tucci, Diego Luna. Es un peliculón. Te toca el corazón. Y bueno, el loco se ponía como los quita cuando comía McDonald's en la terminal. Está muy buena, si no la vieron, mírenla. Y está basado en una verdadera historia real. El loco estuvo desde el 88 al 2006 en el aeropuerto de Francia. Creo que lo cambiaron a un aeropuerto yankee, como hacen todos los yankees. Por eso está el número 9. Número 8, Andrés. El nombre del padre. Esta por ahí es una película que es un embole. Pero la actuación de Daniel Day-Lewis, que para mí es de los mejores actores que hay. No sé qué película es. La rompe, es basada en los... Recaudó mucho, no sé. En los Guildford... A ver, me resuena. En el nombre del padre. O sea, he escuchado esta película en algún momento, en algún lado. La he escuchado, pero no la había visto. No la había visto para nada, chaval. Ahora me sorprende porque recaudó 66 millones y costó 13 millones. Así que dice que la película es buena. Guildford, los cuatro de Guildford que acusaron erróneamente por meter una bomba, por ser parte de la ira. Ira es el ejército revolucionario irlandés que está contra los protestantes. No sé, un quilombo de esos que tienen ahí los ingleses hace años. Y metieron unas bombas ahí y estos no eran. Y los metieron presos y el padre de Daniel Day-Lewis muere porque tenía... Tomaba mucho puchito y tenía cáncer del pulmón. No sé. El tema es que está muy buena la historia. Está muy bueno cómo los cagan. En una época, viste, que la información era muy manipulada. Pero Daniel Day-Lewis la rompe, Matt Thompson también. Y el que hace de padre, Pete. Lilo, a ver, ¿por qué le damos ahí, Coco? ¿Cómo es el apellido, Coco? Postel Waite. Postel Waite. Es del 93. Una muy buena película. Número 7, 3. The Fighter. Ahí está. Ahí está coincido. Matt Walberg, que es un judío chupapija. Ya estoy sacado, estoy mamado. Me chupo un huevo, pero es alguien que agarra cualquier película. Pero el que la rompe acá y hace toda la película es el que hizo de Batman. Es Christian Bale. La rompe Amy Adams. También la rompe. Es basada... Buena película. Esta es buena película, sí. En Mickey Ward, que es el personaje de Mark Wahlberg. Y su hermanastro, que es Dickie L. Klune, que era uno que supuestamente casi noquea a Sugar Ray Leonard, que era un gran peso medio de la historia del boxeo. Pero acá la rompe haciendo de adicto al crack y las cagadas, las caras, todo es espectacular. Solo mírenla por mirar a Christian Bale. Sí, totalmente. Es una película de la coña. Y la película está... Pero Christian Bale tiene eso, viste, que cuando hizo Maquinista que bajó de peso, después con Batman subió una banda de peso, sacó músculo. Tiene eso que es re versátil el chabón con su cuerpo, viste. Y claro, esta película se salió en el 2010, la vi ya empezada encima, no la vi al principio. Y me gustó. Y no recuerdo si la terminé de ver, eh. O sea, porque sí me gustaba, pero no me acuerdo qué pasó, que me tuve que ir o algo así. Pero sí te puedo decir que es buena película. O sea, es buena película. Espectacular, pero la actuación de él es... de otro nivel. Número 6, Andrés. Bueno, esta es la... Hotel Ruanda. ...miniatura. Ruanda es un país que está medio... Lo voy a ubicar. Está, viste, donde está Oceanía, nada que ver. Está en medio de África. Y cuando llegaron los belgas, de Bélgica, dividieron a las tribus. Había unos tribus que eran medios pigmeos, que ni me acuerdo cómo se llamaban. Había otros que eran bien feos, que eran los Tutsis. Y después otros que eran... Tenían otras facciones más tipo parecidas blancas, que se llamaban Kutu. Entonces los belgas pusieron los Kutus en el poder. Y bueno, esto se trata de cuando los Tutsis, que les cagaron en la cabeza toda la vida, se rebelaron contra los Kutus, que tenían todo el poder y eran la minoría. Y esto no era una guerra como esta. Estos iban con machete y cortaban cabezas. Y mataron como a, no sé, 300.000 grones en cuestión de dos semanas. Era una locura. Cuerpos por todos lados. Y bueno, este... Pará, 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 pará. Me suena ese hecho. Me suena. ¿No hemos visto algún video de Dross que hablaba justamente de eso que había ocurrido? Creo que era un video de Dross que hablaba algo que había pasado en África. Y creo que es justamente eso lo que está contando Vanero ahora. Esta es una historia de un tipo de un hotel que él creo que era Tutsi, de los rebeldes. Y la mujer era Jutti y le querían matar a toda la familia. Y mete a todos los Tutsis que puede. Es una versión tipo de la lista Schlinder de Africana. Por eso está en el 6. Así que mírenla, está espectacular. En África es salvaje, es tremendo. Condón chino, Sophie o Conedo, el que se saca... No, no usa el condón. Tirándose un pedo y Joaquín Fénix, que hace el fotógrafo. Ahí está lo que costó y lo que recaudó, pero no lo voy a decir. Así que... Número 5, Andrés. Oh, qué buena película esta. Bueno, esta es una de las... De ese película preferida de muchos. Cuando yo la vi, nunca me imaginé que era una historia real. Catch, if you can, es la historia de Frank Abagnale Jr. Interpretado por el fenómeno de Lio DiCaprio. Cuando quieras, Lio, pasa por casa. Que cuando tenía 19 años ya había agarcado como 5 o 6 millones de dólares de gastos de hotel, de aerolíneas, todo. Haciéndose pasar por un piloto de Pan Am. Tom Hanks hace medio de pelotudo acá. Pero es un peliculón y saber que es basado en una historia real. Con actores como DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken. Y bueno, está. La segunda es de Steven Spielberg que tengo acá en la lista. Costó 52 millones y bueno. Fue a la hora que recaudó. Pero es muy buena y saber que es basado... Steven Spielberg lo que hace con las historias reales es que las trata de recrear lo más parecido posible. Por eso la puse acá. Número 4. Bueno, una buena película. Creo que es la preferida de muchos, ¿no? Atrapa a mí si puedes. Y también es película que si la están pasando en cable es como que me la quedo viendo. Y son de esas películas que te atrapan muy rápido. O sea que por ahí tengo un inicio un poco lento pero te atrapa al toque. Digamos, a los 20 minutos ya estás re atrapado con todo lo que va sucediendo. Atrapa a mí si puedes. Alta película, chavón. Calculo que el lobo de Wall Street estará por acá, ¿no? O sea, estamos en puesto 5, vamos al 4. ¿A ver qué vendrá? ¡4, Andrés! Bueno, acá tenemos a otro... No me quiero poner antisemita. Pero este es el rey de los judíos chupapijas. Mark Zuckerberg. Y acá porque está como él era todo rebeldía, era todo punk, armándolos... ¿Cómo llaman los...? Arranca o no arranca, madero. ¿Algoritmos? Algoritmos. Armándolos a algoritmos. Era todo punk, era todo... Se cagaban todo. Cagaban los amigos, cagaban las minas, las ponían fotos al lado de Chancho. Y ahora por un sumanino te bajan post. No podés usar la palabra trolazo. Ah, no, eso en Instagram. Instagram no te deja de usar palabra trolazo. Pero yo me acuerdo que le había dicho una vez boludo a alguien y por un mes entero no pude usar el fucking Facebook. Bueno, pasa que yo ya venía acumulando un montón de faltas, ¿viste? Red Social sabe que yo la empecé a ver y creo que estuve como 15, 20 minutos viendo la y la saqué y no la volví a ver nunca más. No sé, no me había gustado cómo arrancaba la película. Por ahí se ponía re buena, qué sé yo, pero medio que no me estaba gustando, me estaba aburriendo el chabón. O sea, se mostraba el chabón ahí, el nerd este. Y no sé, no me atrapó, no me atrapó. Pero tenía que haberla visto un poco más de tiempo y por ahí sí. Te demuestra, digo, lo chupapija que te volvés con los años sin querer ser un chupapija. Si no, podés mantener tus ideales hasta el final. Este, te gusta la guita. Y Evanero es una prueba de eso, ¿no? Por eso entrega el culo y hace lo que... Evanero ha mantenido sus ideales. Pero The Social Network muestra... Cómo arrancó todo, para mí es un peliculón de David Fincher el cual considero que es un tremendo director. Sí, el tremendo director. La gasta acá. Andrew Garfield, que es el char dentro de los hombres arañas. Justin Timberlake. Está Arby Hammer, que tiene un documental que aparentemente le gusta ahorcar minas y matarlas. Muy bueno. Hizo mucha plata. Tienes que comer a verla, ¿eh? De Trent Reznor, de Nine Inch Nails. Es muy buena película. Me gusta mucho y, bueno, habla mucho de... de cómo funciona todo. O sea, los que lo vieron, ¿vieron cuando la película arranca? Que están como en un barcito el chabón hablando con una flaca, con una mina. Y el chabón está a mí, no sé, habla mucho de él mismo. Y bueno, ahí la saqué. Pero creo que estaba medio cruzado ese día. O sea, no tenía muchas ganas de ver películas, pero a su vez sí. Entonces, era un día que no tenía que ver películas. Y se me ocurrió poner esto. Y arrancó justo esa parte que está con el barcito que acá, que está hablando todo de él, todo de él. Y medio que la denigra un poco a la flaca. Y dije, ah, este es un pelotudo. Y saqué la película y la saqué. O sea, hasta Ibi. O sea, menos de 20 minutos. Nada. Eso quisieran 5 minutos. Pero tendrán que dar otra oportunidad. Las redes sociales. Que son una pija. Y esa quieren que entre el culo. Y bueno, habla mucho de cómo funcionan todas las redes sociales. Que son una pija. Y esa quieren que entre el culo más fácil. Número 3, Andrés. JFK, un poco de historia acá. Oliver Stone, un director muy controversial. Kevin Costner. Me suena. Ha tenido muy buenas películas. Y películas de mierda. Kevin Bacon, que hizo Footloose y varias películas. Me suena esta película. Gary Goldman, que es de los mejores actores a mi parecer. Y de los favoritos de mi novia. Una película del 91, pero pinta muy claramente lo que pasó. O lo que dicen que pasó con John F. Kennedy casi 30 años después. ¿Cómo lo mataron acá? Y muchos gringos piensan que no. Que lo mató Lee Hardy Oswald, que metió 4 o 5 tiros en cuestión de un segundo. Es imposible. Los gringos no se piensan que hay conspiraciones mismas dentro del país. Ahora sí. Ahora está lleno de conspiraciones y teorías conspirativas. Por eso está el número 3. Número 2, Andrés. Hay que decir, boludo, que el que le metió el balazo ese a Kennedy era un alto experto. O sea, alto camper. Ese tipo jugando a Counter Strike. O sea, era sniper a full. Porque el balazo que le metió a ese flaco, boludo, la verdad que... Tipo, perfecto, ¿no? Pero sí, resacado. Que eso haya pasado, tipo. Eso sí que queda en la historia. Que haya pasado eso, increíble. Bueno, The Irishman no es tan un peliculón. Pero acá quería poner a... ¿Sabés qué no la vi? ...Buenos muchachos. Pero ya le había puesto en dos otras listas. Buenos muchachos. Por eso puse The Irishman. Porque además está Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel. Y es basado en una historia real. De un mafioso que... En la mafia italiana no dejaban miembros que no fueran italianos que no se puedan rastrear. Hasta sus pueblos en Italia. Pero sí contrataban a matones o asesinos que sí no eran italianos. Como es el caso de Frank Sheeran. Que era... Que era un... También mafioso. No había esta primera. Que era el asesinato de Jimmy Hoffa. Que era un... Muy importante... Manejador de... De los camiones y de... De todas las... ¿Cómo se llama? De los movimientos laborales. Pero también estaba... Tenía las manos sucias. Jimmy Hoffa. Pero nunca encontró el cuerpo. Y por eso esta película es tan importante. Quería meter Goodfellas acá. Pero ya la había metido en películas de crimen organizado. Por eso este está el número 2. Antes de ir al número 1 vamos a las menciones. Andrés. Que son muy importantes. También Moneyball. De Brad Pitt. Del 2011. Que... También con... Con cálculos matemáticos cambiaron bastante. Lo que fue el juego del béisbol. Que es una mierda. Pero la película está buenísima. No la vi yo. De Robert De Niro. También de José. Un igual no la vi. Acá con esta ganó el Oscar de Niro. Y es un peliculón. Pero también lo había puesto en... En el top 10 de la concha de la madre de ganadores del Oscar. Para que les recuerden que por el video de esos chupapijas que fueron a ver el Titanic. Me bajaron y me chupó un huevo. No pasó nada de lo que pasó con DiCaprio y la otra conchuda esa. No pasó nada del auto. No pasó nada. Está ahí en cero real. Lo que sí pasó es que se murieron un montón de ricos. Y se ahogaron. Y me chupan tres huevos. Y la pasión de Cristo. De frío también. Tengo una falta de ortográfica ahí. Como dice Cartman. Espacio. Mel Gibson tiene razón. Muy antisemita este 10 de la concha de la madre. La verdad no lo pensaba así. Pero en la gran mayoría de películas está Steven Spielberg. Así que no me rompan los huevos. Y en el número uno. No se lo van a imaginar. Pero ¿qué tenemos? De Super Mario Bros Movie. Me está cagando. Es sin dudas una alegoría. Es sin dudas una alegoría a Mario Garca. Yo sería Mario. La rubia de Ibono sería la princesa. El gorila sería Coco. El hongo sería el hongo gordo. Sin dudas. Y a Koopa la chica Waldorf me parece. ¿No? Sí. Puede ser quien quiera ser. El Luigi André. YouTube es el que nos baja. Es ese monstruo que siempre está ahí dominándonos. Y nos caga. Pero bueno. No, mentira. Esto nunca podría ser el número uno. Yo pondría el nuevo en Wall Street. Pero no sé. No hay que ser películas basadas en la historia real. El número uno. Para que vean que no soy antisemita. Esto lo pueden ver como un drama. Como una comedia. Como una película de terror. Como una parodia. Como quieran. Es un peliculón. Véanlo por donde lo veas. Ah, película que la vi empezada hace muchos años. Muchos años. Era muy chico cuando pasaba esta película. Y... Lo que pasa es que a mí. Yo cuando era chico. Y cuando fui adolescente. La trama de esta película no me interesaba. Ni un poco. Parecía aburrida. Pero... Es película que vi ya empezada. Desde la mitad. Y la vi un poco más. No, sí. La vi hasta el final. Pero no me había parecido gran cosa. Lo que pasa es que nunca la vi desde el principio tampoco. Y no la he visto con la cabeza que tengo ahora. Con esta cabeza de verga que tengo ahora. Ahora sí puedo razonar mejor las películas. Pero en su momento era porque no tenía ganas de ver esto. También porque como que no lo entendía tanto. Y hoy en día sí. Es película que tendría que ver. Liam Neeson que hace Taken después. Ahí no hizo mucho de Taken. Pero salvó a muchos. Basado en Oscar Schindler. Un alemán que la verdad que salvó muchas vidas. Las vidas son todas valiosas. A pesar de sus orígenes. Desde... Yo no sé si todas, ¿eh? Yo esto es todo joda lo que digo. No sé si todas las vidas son valiosas. Muchos opinan lo mismo. ¿Qué dice? Es un peliculón. Es... Está perfectamente filmada. Es de esas películas. Este... Que la ves y te puede partir al medio. Te puede entretener o lo que sea. Y... Y bueno, hizo mucha plata. Lo cual es bueno para Schindler y las familias y Spielberg también. Así que... Espero que hayan disfrutado este 10 de la Concha a la Madre. De pelis. Basadas en hechos reales. ¡Tirame cierra, Andrés! ¡Qué grande! Sí, muy bueno, muy bueno. Lo pasamos muy bien. Había olvidado sacar votaciones, ¿no? Bueno, no importa. 10 de la Concha a la Madre, espectacular. Estuvo muy bueno. Muy bueno, nos acabamos de risa. Además pasamos... Pero qué raro que no estaba la película... La del Lobo en buen estrés. Quizás... Pensé que iba a estar. Le ponemos like. Ahora habrá un comentario. Algo que destacar. Quien se abre una birra en el minuto y medio. Capaz que es Andrés abriendo una Coca-Cola. Ya que Coco llevó latas de coca para el tornazo de Andrés. Pero Andrés sape. Andrés se lo perdonamos. Super Mario Bros. es una joya. Y está basada en un hecho real. Por si no sabían. Subí el comentario con CDT, si podés, loquita. Bueno, videazo, amigos. Del Bananero. Del Gordo Traga Sables. Videazo. Y la pasamos muy bien. Nos quedamos de risa. Y hablamos de cine, amigos. Qué cosa más linda hablar de películas, ¿eh? Y la pasamos de risa. Y la pasamos de risa. Muy bien. Y la pasamos. Gracias por ver el video